Un anuncio más que oportuno, importante, es un paliativo para el ingreso de los empleados públicos, los docentes en particular, así que la recepción por parte del sector ha sido buenísima porque hemos tenido contacto con todas las coordinaciones del interior y bueno, el común, digamos, de la situación y del estado de los docentes es esa, muy contentos y sobre todo teniendo en cuenta la altura del año en que estamos. ¿Trae un poco de alivio, digamos, teniendo en cuenta el año difícil que ha sido económicamente hablando para la Argentina? Totalmente, la política económica aplicada desde Nación, usted sabe que no fueron ninguna en favor de la clase trabajadora. Por suerte aquí en Formosa, nuestro gobierno se preocupa y ocupa de todos los aspectos y entre esos, digamos, el aspecto salarial de los trabajadores. Así que, y lo importante de esto, que durante todo el año hemos mantenido contacto con él sobre este tema, el compromiso de él fue juntarnos las veces que sean necesarias para ir actualizando, digamos, los ingresos, los sueldos y lo ha cumplido. Así que hoy de vuelta nos reunimos y bueno, nos decía que esto es lo que la provincia, porque esto se hace con recursos genuinos de la provincia, la provincia estaría en condiciones de otorgar este bono. Así que muy conforme, muy contento y sobre todo el criterio que han utilizado para la distribución de los distintos pagos a esta altura del año, ¿verdad? Teniendo en cuenta las festividades, fíjese usted que el aguinaldo lo van a pagar antes de Navidad al sueldo de diciembre antes de Año Nuevo. La primera cuota de 350.000 de este bono se haría efectiva la primera semana de enero y la segunda cuota en la primera semana del mes de febrero. Así que muy criterioso, digamos, la distribución de los distintos pagos que se hace desde el Estado a los empleados.